Bueno, muy buenos días todavía. Estamos aquí en Casa Veracruz. Aquí dormimos. Es una noche larga, complicada, pero bueno, decidimos que después de la reunión que se tuvo con Flavino Ríos, en donde prácticamente no nos resolvió nada, decidimos tomar la Casa Veracruz. Entonces amaneció el Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz tomadas por los alcaldes. Y bueno, pues la verdad es que ustedes vieron la reunión de anoche, realmente ridícula. Llegaron a decirnos que la solución era crear una comisión de los alcaldes y del gobierno para solucionar esto. Y nosotros lo que les dijimos es que nosotros no tenemos por qué solucionar algo que nosotros no provocamos. Ellos lo provocaron, ellos se robaron el dinero, ahora ellos lo tienen que devolver de la manera que sea. Ayer en el video en vivo, Flavino aceptó que se había desviado el recurso, lo cual es prácticamente una confesión de que cometió un delito y eso lo va a llevar a la cárcel. El señor cree que es broma, pero no. Son muchos delitos que cometió y bueno, a final de cuentas tendrá que pagar él y el secretario de Finanzas y Duarte y todos los que se robaron el dinero de los alcaldes. Pero bueno, aquí estamos y les quiero dar un tour de cómo vivía Duarte para que tengan una idea. La verdad es que está impresionante. Esa que ven atrás es la casa, es donde dormían. Tienen un jardín precioso, la verdad. A ver, se los pongo. Hay pavos reales, ahorita lo van a ver. Esta es la entrada de la casa. Miren qué bonita vegetación. Hay orquídeas, solo se oyen pajaritos. Esta es la entrada de la casa. Ahorita vamos a entrar para que vean. Pero les enseño primero el jardín. Ahorita se los enseño. Esta es parte del jardín. Bastante grande. Tienen una especie de palapita ahí. En donde se ve que desayunaban o lo que sea. Realmente pues es un palacio. Es una casa impresionante. Está lleno de aves. De veras está muy bonito. Ahorita les voy a enseñar. Esta es la otra entrada. La entrada de los coches. Fíjense. Los pavos reales en todo el jardín. Hay pavos reales, hay conejos. Tienen pavos reales por todos lados. Un columpio. Realmente muy bonito. Ahorita nos metemos a la casa. Que por cierto. Sufrió de rapiña. Porque se ven por ejemplo. Ya puros muebles viejos. Se ve que se llevaron los nuevos. Se quedaron los muebles más viejos. Ya no hay cuadros. Ya no hay televisiones. Hay un colchón viejo. Se ve que pues se llevaron hasta eso. Pero les voy a poner aquí otro lugar donde se ve que la pasaban a todo dar. A ver, se va a poner un poquito oscuro. A ver, no prende. Este era el cine. Un cine bastante grande. Con butacas de cine. Con máquina de palomitas. Una cabina. Con un montón de equipos. Sus baños. Y aquí al ladito, nada más que no prende la luz. Ahorita déjenme ver cómo lo hacemos. Aquí hay una cava. No se ve. Pero aquí está la cava. Aquí tenían todos los vinos. Ya no hay. Se los llevaron todos. Ya ni eso se quedó. Pero bueno. Esta era la cava. Y de la cava pasabas al cine. Y el cine, pues ya lo vieron, ¿no? Cine a todo dar. La verdad, gigante. Ahí se ve que se la pasaban a todo dar acá. ¿Qué más? Déjenme. Meterlos a. Déjenme que vean la casa. Esta es la casa. Esta es la sala. Que por cierto, cambiaron los muebles. Ya estos son muebles un poco más viejos. Esto estaba totalmente distinto. Se ve que lo cambiaron. Este es el comedor. Así está. Los cubiertos de plata. Está puesta toda la mesa. Todo. Se robaron prácticamente. Casi todos los cuadros. Ya no están. Esto es arriba. Esto es lo que es la parte de arriba de la casa. Ya, este, ahora son oficinas. Pero aquí vivían. Bajaron, pues, los muebles ya todos roídos. Se ve que sacaron de la bodega, pues, todo lo viejo. Hay sillas como de todo tipo. Hay sillas viejas. Como ven, pues, ya todas las paredes. Pues, no hay un solo cuadro. Hay, hay como que muchas áreas como que de oficinas vacías, sin usar. Pero, pues, realmente aquí era donde vivían. Hay, pues, muchas cosas. Aquí muchos cuartos. Y, a final de cuentas, pues, lo que queríamos es que ustedes vieran, a final de cuentas, creo que en un estado tan pobre como Veracruz, creo que, pues, los gobernantes deben de tener prudencia. Y, a final de cuentas, pues, esta casa es de todos los veracruzanos y, bueno, pues, hay que, hay que ver, pues, qué se hace con ella, ¿no? La verdad que nosotros lo que queremos es que haya justicia, que se le pague a los ayuntamientos y que, pues, en lugar de gastarse el dinero en, pues, en vidas opulentas, pues, a final de cuentas, pues, que se ocupe el dinero para lo que la gente necesita, ¿no? Entonces, pues, aquí estamos, ya vieron, les agradezco por seguir. Aquí vamos a estar, la verdad, este, creo que la gente, lo que requiere es, pues, obviamente que los ayuntamientos funcionen y que nosotros estemos allá, en nuestros municipios. Pero, bueno, mientras no haya una respuesta clara, pues, simple y sencillamente aquí vamos a estar. Necesitamos una respuesta del gobierno estatal o del gobierno federal, del que quieran, pero que nos den una respuesta. Que no, no sea nada más un tema como de regresar a nuestros, a nuestros municipios, diciendo, pues, ya nos vamos a quedar hasta que esto tope y que podamos recuperar el recurso de los veracruzanos. Pues, muchas gracias a todos. La lucha sigue. Saludos.